Javi, raíz cúbica de 108 menos raíz cúbica de 32. ¿Qué se hace? Primero se factoriza. 108, 27 por 4, 2 al cuadrado por 3 al cubo. 2 elevado a 5. Y ahora tengo que agrupar, separar el 2 elevado a 5 en grupos de 3 en 3. Tengo un grupo de 3 y un grupo de 2. ¿Por qué en grupos de 3? Porque el índice es 3. Y cuando yo ahora lo separe, me queda raíz cúbica de 2 al cuadrado por raíz cúbica de 3 al cubo. Menos raíz cúbica de 2 al cubo por raíz cúbica de 2 al cuadrado. Raíz cúbica de 3 al cubo, ¿cuánto es? Te queda 3 raíz cúbica de 2 al cuadrado menos raíz cúbica de 2 al cubo, ¿cuánto es? Raíz cúbica de 2 al cuadrado. Fíjate que te queda. 3 zurullos menos 2 zurullos. Sería un zurullo. Un zurullo, ya está. Un zurullo. La raíz. La raíz. El zurullo. O sea, cuando te ponen una raíz. Por ejemplo, raíz cuarta de... De 512. Se factoriza. Se hace en grupo según el índice. Aquí tendría 2 elevado a 4 por 2 elevado a 4 por 2. Raíz cuarta. Y luego lo separa. Raíz cuarta de 2 elevado a 4, que me va a quedar 2. Raíz cuarta de 2 elevado a 4, que me va a quedar 2 y raíz cuarta de 2. Entonces esto sería... Por 2 por raíz cuarta de 2. 4 raíz cuarta de 2. 4 raíz cuarta de 2.